La directora del Instituto de la Mujer, Teresa Domínguez Rivera, señaló este jueves que el número de denuncias por violencia aumentó de 7 hasta un promedio de 30 por semana. De igual modo, la funcionaria estatal reconoció que los feminicidios continúan pese a la alerta de violencia de género. Y ahora, de las que sí deciden llevar a cabo una denuncia, ¿cuántos casos, de acuerdo a la información que ustedes tienen, pues sí se procede? Pues se procede en todos. En todos llegan los expedientes al Poder Judicial. Pero sancionados. Y por eso estamos en espera de que el Poder Judicial también coactúe con estas acciones en el tema de la administración de justicia con perspectiva de género, que realice el contexto en el cual fue llevado a cabo ese feminicidio o ese delito en contra de las mujeres y que sancione con las penas que la ley establece. ¿Tiene identificado algún municipio donde existan más estos casos de violencia? Bueno, en el Centro de Justicia atendemos a más mujeres del municipio de Cuernavaca por otras razones. Tenemos también muchas personas que se acercan al Centro de Justicia de Tecutepec y de Temizo. Dominguez Rivera argumentó que este fenómeno no se resuelve de la noche a la mañana o por un decreto. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.